¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videíto de esos que gustan mucho a los Nakamas y que... Bueno, que gustan mucho y que sí, que gustan mucho y punto. Y es que ya hemos llegado, o eso parece, al final del arco de Head. Y hay una norma cada ciertos arcos, más concretamente pues cada ciertos sucesos importantes que se dan en la obra, que es un acto obligatorio y que a los Nakamas nos encanta ver, disfrutar, teorizar y después ya pues fliparlo. O no. Y son las subidas de recompensa que pueden tener los personajes en el mundo de One Piece. En especial nuestros queridos Mugiwaras. Y como bien sabéis, hemos acabado el arco de Head, un arco que no ha dejado tranquilo a nadie, puesto que el mundo pues se ha puesto patas arriba. Debido a esas palabras de Vegapunk, las cuales han revelado pues no toda, pero sí mucha verdad de este mundo que pues los propios ciudadanos de este desconocían. Y como no, y en el epicentro de todo ese caos estaban ahí metidos nuestros queridos Mugiwaras. Y además ha habido influencia y presencia directa del propio Gorosei, la teóricamente máxima autoridad del gobierno mundial, los encargados sobre todo de poner recompensas. Y más que de poner recompensas, de ponerse un poco nervioso diciendo tú sí y tú no. Bueno, pues como nuestros queridos Mugiwaras estaban ahí en todo el meollo y además con el propio Gorosei, pues creo que va a haber cositas especiales no solo en los Mugiwaras, sino en diferentes personajes que vamos a hablar en este vídeo. Es más, voy a ir ya directamente al grano y a sorprenderos un poquito, y es que no tengo pensado tan siquiera hablar de los Mugiwaras. De Luffy por supuestísimo que sí, es un Yonkou, es el capitán y ha estado metido en todo el percal. Evidentemente Luffy va a tener su vida de recompensa. Pero como siempre, primero Nakamas quiero pediros que os suscribáis al canal si no estáis todavía suscritos y si queréis seguir al tanto de todas las noticias de One Piece, de un montón de cositas, de teorías, de preguntas y respuestas, análisis de capítulos y demás, por favor darle ahí debajo al botoncito de sub si todavía no lo estáis. Y vosotros os preguntaréis, pero quinto, si no vas a hablar de los Mugiwaras, ¿de qué personajes vas a hablar? Bueno, pues hay, hay algunos por ahí, hay algunos cuantos de los que hablar, Nakamas, no os preocupéis, vais a verlo. Pero primero quiero hacer una mención honorífica y especial a los Mugi, ¿vale? Los cuales, aparte de Luffy, insisto que él sí que hablaremos. Creo que los Mugiwaras sí que pueden tener una subida de recompensa, simple y llanamente por ser la tripulación del Yonkou que ha estado en el gran incidente de Head. Entonces, es posible que tenga una subida, pero tampoco han tenido especial protagonismo, si os fijáis dentro de este, ¿vale? Sí, Zoro se ha dado un poco de leches contra Venus Juro. Frankie se ha hecho un cara a cara contra Saturnino, venga, sí, ese tipo de cositas sí, pero eso no creo que influyan en la subida de recompensa. Con lo que me atrevería a decir simplemente que habrá una subida general de entre 200 y maximísimo 400 millones de berries por cabeza entre los Mugiwaras. No quiero dar más subida de 400 millones por cabeza, porque realmente eso haría, si ponemos 500 millones, haría, por ejemplo, que Usopp llegara a los 1.000 millones y que algunos personajes se acercaran demasiado a eso. Y entiendo yo que para el final de One Piece habrá personajes con mucha recompensa, muy elevada en los Mugiwaras, pero tampoco tendría mucho sentido que 7 de 11 superen los 1.000 millones, porque es demasiado chetamiento de tripulación. Por eso creo que una subida de maximísimo 400 millones respecto a la recompensa que tiene cada Mugiwara es más que suficiente. Haciendo además de esta manera que ninguno de los Mugiwaras más allá de Luffy lleguen a los 2.000 millones, que eso sí que sería una lógica infumable. Dicho esto, vamos ya con nuestro capitán, con nuestro querido Luffy, el cual evidentemente va a tener una subida de recompensa. Y es que aunque realmente el incidente de Head, de una manera u otra, se iba a dar llegar a Luffy o no, puesto que el CP0 iba a llegar hacia Head y seguramente hubieran asesinado a Vegapunk. Y si hubieran asesinado a Vegapunk, hubiera pasado exactamente lo mismo. Él muere, los sistemas de retransmisión se activan en todo el mundo y el mensaje se hubiera dado igual. Pero, cosas del destino, Luffy llegó allí. Y evidentemente, si un Junko llega a una isla y se da toda esta situación y encima culpable el gobierno mundial, pues evidentemente tanto el gobierno mundial como el mundo, va a suponer que es ese Junko el que ha iniciado todo este incidente. Con lo que, aunque no sea real, cara al mundo, cara a la galería, realmente el culpable del incidente de Head es Mugiwara no Luffy. Y por supuesto, el gobierno mundial va a hacer saber también esto, a no ser que Morgans, de alguna manera extraña y turbia, se encargue de enterarse de ello y cuente la verdad, cosa que no tiene pinta. Por eso creo que entre que ha causado el gran incidente, teóricamente, y también teóricamente ha sido el asesino del genio científico, el cual trae un montón de avances a la tecnología, a la marina, al gobierno mundial y demás, ha sido Monkey D. Luffy, creo que como Junko se merece una gran subida. Y esta subida es de los 3.000 millones que tenía anteriormente, a, haciendo alusión a su fruta, al Gomu 5.6, creo que su recompensa va a ser a 4.560 millones de berries. Es decir, una loca subida de 1.560 millones para Luffy. Y es que tenemos que tener una cosa en cuenta, Nakamas, y es que posiblemente esta sea la penúltima subida de todo One Piece. Seguramente después de esta haya otra gran subida ya cara a enfrentarse al gobierno mundial, y con esa subida ya debería ser con la que definitivamente supere a Roger, sea 5.600 millones clavado y redondo, pues para hacer un poco el guiño a la Gomu, al 5.6, ¿no? Que siempre Luffy se trae. Sin embargo, todavía es pronto para esa mega recompensa y ya dar por superado a Shirohige, a Roger, a Shanks y a todos. Entonces, en lo personal, creo que esta va a ser la recompensa que va a tener actualmente Luffy, que también hace un pequeño guiño al Gomu, al 5.6, pero llega a ser un precio, pues, de Junko totalmente creíble. Porque los 3.000 millones que tenía actualmente Luffy era de Junko un poco novatillo. Quiero decir, mirad las recompensas que tenían Kaido, Big Mom, Shirohige y compañía. Con lo que, en este caso, creo que con esto ya Luffy automáticamente ya no es solo un Junko, sino ya es un Junko con buena recompensa. Vamos con otros dos energúmenos que estos yo creo que todo el mundo los tiene olvidados, pero que, bueno, pues precisamente han llegado a este arco para hacerse notar y seguramente a raíz de eso también ver su recompensa muy elevada. Estamos hablando de Dory y Brogy, los gigantes antiguos capitanes de los piratas de Elbaf, los cuales, pues, ahora vuelven a ser los capitanes, los cuales, pues, el gobierno mundial dio ya por eliminados, por muertos, por desaparecidos hace más de 100 años. Entonces, claro, evidentemente, pues, tenían la recompensa ya olvidadísima de esta gente. Y como dato curioso, estos hombres ya tenían recompensa y tenían la ridícula recompensa de 100 millones de Berries. También es verdad dos argumentos a favor de por qué tenían esta recompensa. Uno, nos la dijeron al principio de One Piece cuando Luffy tenía 30 millones, entonces no podían venirse aquí arriba con una recompensa de 2.000 millones. Y, por otro lado, porque la recompensa posiblemente se la pusieron hace más de 100 años. Entonces, claro, esa recompensa seguramente estaría bastante, pues, al nivel de las recompensas que habría en ese momento. Porque ahí todavía ni había nacido Goldie Roger, ni Rox, ni Shiro Hige, ni nadie. No existían piratas tan, tan, tan sumamente poderosos e importantes como todos los que conocemos ahora. Con lo que van a tener una subida acorde a su tamaño y, sobre todo, teniendo en cuenta que han ayudado al Yonko, Mugi, Waran o Luffy a escapar de Egghead. Es decir, son aliados de un Yonko, son piratas que pusieron el mundo patas arriba y con mucho temor hace más de 100 años y ahora de repente han vuelto por todo lo alto. Pues, evidentemente, estos gigantes, que además también son aliados de Shanks, deben tener una recompensa muy elevada. Y mi apuesta personal, para tampoco mega super fliparnos, pero sí darle una recompensa a su nivel, va a ser que Dory y Brogy van a tener 1.200 millones de berries de recompensa. Y tras esto vamos a otro personaje. Nos quedan tres personajes para deducir, intentar deducir sus subidas de recompensa. Y este que tenemos ahora va a ser un caso bastante curioso, porque va a pasar por dos fases. Y estamos hablando del segundo al mando de los revolucionarios. Estamos hablando de la mano derecha de Monkey D. Dragon. Estamos hablando del hermano de Luffy. Estamos hablando de Shabo. Este personaje hasta hace nada tenía 602 millones de berries. Una recompensa que está bien, pero que es un poco triste para ser el segundo al mando de los revolucionarios. Y diréis, Gua, Quinto, ¿cuánta recompensa va a tener ahora Shabo? ¿Cuánto crees? Porque han pasado muchas cosas con Shabo. Pues, Nakamas, Shabo no va a tener recompensa. No, pero es muy sencillo. No quiero dármelas de dramático ni de chulo. Es simplemente porque Shabo, teóricamente, ahora está muerto para el gobierno mundial, porque cuando cayó el lulusiazo con el Mother Flame, ellos pensaban que Shabo estaba ahí, con lo que Shabo, tachado. Es decir, ahora mismo Shabo, pues, tiene un vacío legal en el que no está en busca y captura. Sin embargo, creo que, evidentemente, en algún momento, el gobierno mundial se va a enterar de que sigue vivo, como ha pasado con Dorribrogi. Y aquí es cuando Nakamas, Shabo, va a tener una subida de recompensa muy loca. Obviando el hecho de que es el segundo al mando y de que si Dragon cae por lo que sea, Shabo sería quien tomara los mandos del ejército revolucionario. Un pequeño detalle. Nakamas, Shabo ha sido el artífice, el líder del grandísimo incidente de Mare y Joa, que sucedió mientras estábamos en el level y quemando esa garra de dragón, liberando esclavos, haciendo un montón de barbaridades. Y lo más importante del mundo y lo que realmente le afecta al gobierno mundial, presenció en su putísima cara a Algorose y transformado en monstruos y a Im. Y es el único que sabe la verdad, es el único que sabe, además de todo esto que acabo de mencionar, que fueron ellos quienes asesinaron al Rey Cobra. O sea, si a Nico Robin, por saber leer Poneglyphs, tiene ahora mismo una recompensa de casi mil millones, pues una persona que directamente no necesita leer los Poneglyphs porque ha visto en su puta cara lo que escribe los Poneglyphs, que es Aim-sama, pues diría yo, llámame loco que va a tener una subida muy loca. Y mi subida loca, apuesta personal y digna de estar al nivel de alguien como Shabo, va a ser una subida de dos mil millones de berries, haciendo así que se reactive su antigua recompensa de 602 y sumándole dos mil millones. Es decir, dos mil seiscientos dos millones de berries para el hermanito mayor de Luffy. Y esta recompensa me genera bastante curiosidad el que pensáis vosotros. ¿Os creéis que es una recompensa adecuada? ¿Me he venido arriba? ¿Me he quedado corto? Me gustaría que me lo comentarais, pero antes, meditándolo vosotros mismos. Quedan dos personajes, Nakamas. Quedan dos personajes para esta subida de recompensa. Dos personajes que yo no sé si vosotros habéis parado a pensar en si realmente, bueno, merecen o no merecen una subida de recompensa. Y es que yo creo que sí. Estoy hablando de dos personajes que realmente, como estamos acostumbrados a verlos ya con una recompensa tan elevada, parece como que ya está ahí estática su recompensa y como que no tiene derecho a subir, ¿no? Y sin embargo, todo lo contrario. Ahora mismo van a estar más vivos que nunca. Y estamos hablando de dos Yonkos. Estamos hablando de Shanks y de Kurohige. Y vamos a empezar por Kurohige, un personaje muy peculiar. Y es que Kurohige no solamente está haciendo ya sus propias labores de Yonko, pues conquistando territorios, obteniendo frutas, asesinando gente y demás. Y es que para empezar, ha derrotado a un tío que es Trafalgar Lowe. A Trafalgar Lowe no podemos tenerlo en baja estima, Nakamas, porque el Trafalgar Lowe de cuando eran supernovas, pues bueno, pues ese da un poco igual. Quiero decir, pues bueno, pues un tío de ciento y pico, doscientos millones de berry, pues bueno, pues derrotado, pues no afecta en nada. Pero estamos hablando de un tío que no es Yonko porque no había hueco entre los cuatro emperadores, porque lo ocuparon Luffy y Baggy. Pero es un tío que vale tres mil millones de berry, exactamente lo mismo que Luffy. Además, es un tío. De rebote. Es decir, se han cargado a casi un Yonko. Y no solamente eso, sino que además también ha tenido, pues en Hachinosu, ha tenido preso a Kobi, a un marine bastante importante. Pero no es suficiente con eso, fue Garp, bueno, paseando su miembro viril, como ya vimos que fue paseando. Sí, Kobi fue liberado, efectivamente, pero a cambio tienen al héroe de la marina preso. O sea, ha habido un enfrentamiento que Kurohige no ha tenido ni que intervenir, porque fueron Aokiji, Shiryu de la lluvia y demás, pero todo esto pertenece a Kurohige. Y actualmente, además de todo lo que he comentado, de que siguen activos buscando frutas por ahí, de que seguramente siga asesinando gente, ganando territorios y demás, como un Yonko que es, tiene al héroe de la marina como rehén actualmente, con lo que la recompensa de Kurohige tiene que verse incrementada sí o sí. Sin embargo, hay una cosa que me da un poco de manía con la recompensa de Kurohige, y es que es una recompensa muy perfecta para el Yonko, porque actualmente su recompensa son 3.996 millones de berries, que todos son, hay múltiplos de 3, ¿no? Y sabemos que Kurohige y el 3 algo sospechoso tienen, ¿no? Tiene 3 barbas, tiene 3 calaveras, tiene 3 pistolas, a veces le faltan unos dientes, otros no. Entonces, el 3, evidentemente en Kurohige, es muy de... como que está muy a la orden del día. Entonces yo creo que Oda va a seguir un poco con esa gracia del múltiplo de 3, pero claro, si tiene que subir de recompensa, ya tiene que romperlo, o le mete un primer número, que es un 6, que es el siguiente múltiplo de 3, y un 6 infumable. Con lo que, tirando de lógica, su recompensa ascendería un poquito más de 1.000 millones, haciendo que la siguiente sucesión de números que tenga Kurohige en su recompensa, que estén relacionados con el 3, son estos de aquí, 4.999.666.333. De esta manera, es aún más sobrado esa relación con el 3 que tiene Kurohige, a pesar de que el primer número sea un 4. Yo creo que es una recompensa que podría seguir un poco ese juego de Oda con el 3, en plan de que nos lo está dejando en bandeja y diciendo, mira, eh, mira, un 3, Kurohige 3, ¿vale? ¿Te has dado cuenta? Piénsalo, eh, es un 3. Lo que yo diría que esa va a ser la recompensa de Kurohige. Y por último tenemos a nuestro Yonkou Pelirrojo, el cual va a tener una subida un poquito menor que la de Kurohige, sin embargo, va a seguir estando por encima de él, porque Kurohige tenía ya de antes menor recompensa que Shanks. Shanks actualmente tiene una recompensa de 4.048.900.000 berries. Pues bueno, pues Shanks también ha hecho cositas. Y es que Shanks también ha derrotado a un casi Yonkou, como es el caso de Ustas Kidd, otro personaje, con una recompensa de 3.000 millones de berries. Lo que no tengo del todo claro es si el mundo sabe las intenciones de Shanks. Es decir, Shanks hasta ahora era un pirata que era un Yonkou, pero era como un poco balanza del mundo, ¿no? Estabilizaba un poco todo. Sin embargo, ahora él quiere ir a por el One Piece. Esto al gobierno mundial no le debería hacer mucha gracia. La cosa es, ¿lo sabe o no lo sabe? Tomaremos como que no lo sabe, seguramente. Sin embargo, nosotros ya sabemos que está haciendo su movimiento. Con lo que la única razón de subida de recompensa importante que tiene es, pues que tal vez la hayan visto de una manera más activa moviéndose por el mundo y en especial la derrota de un casi Yonkou como es Ustas Kidd. Por eso, como ha hecho menos cosas que Kurohige, pero también algunas cosas muy parecidas como lo de derrotar a un casi Yonkou, en vez de mil y pico que tiene la subida de Kurohige, van a ser solamente mil por poner un número redondo. Y esto daría a Shanks una recompensa de 5.048.900.000, haciendo así que sea el único personaje junto a Kurohige y junto a Goldie Roger y, bueno, a Spensas y a ver de qué era D-Rocks, el único personaje junto a estos en superar esa fría y loca barrera de los 5.000 millones de berries de recompensa. Creo que es algo que Shanks se lo merece, superarlo, pero sin llegar a las leyendas de Shirohige, Roger y posiblemente Shebek y así todavía estar por encima un poquito de Kurohige, que es lo que ha estado constantemente durante toda la serie. Es más, tengamos en cuenta que esta podría ser la última recompensa del Yonkou Shanks, teniendo en cuenta nuestras teorías de que va a morir a manos de Kurohige, de Imo o de quien sea. Con lo que esas son las recompensas que yo creo que vamos a ver incrementadas tras este loco arco de Head, un arco en el que, bueno, no ha pasado solamente lo de Head, lo de la isla, ¿no? Que influye a Dory, Brogy, Luffy, Mugiwaras y demás, sino que también han pasado cositas fuera que influyen en especial a Shabo, a Kurohige y a Shanks, justo los tres personajes que he mencionado en estas subidas de recompensa. Así que nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, me encantaría saber vuestras apuestas aquí debajo de cualquier personaje de los que he mencionado, de alguno que creáis que también va a ver incrementada su recompensa, pues como tal vez personajes de la flota de Luffy o personajes pues que han hecho sus cositas por ahí. Sea como sea y lo más importante de todo, como siempre, me encantaría pediros esa humilde y gratuita suscripción para ayudar a Tito V a seguir creciendo y llegar ya prontito a los 200.000 Nakamas. Y nada más, Nakamas, muchas gracias por todo, sois enormes, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!